¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uriel, ¿Uriel qué? García Serrano Ok, muy bien, ¿y profesor? Carlos Contreras Contreras ¿Qué materia imparte, perdón? Carpintería e industria de la madera ¿De qué lado tenemos a? Jenny Lizeta Andrade Pérez ¿Y su profesor? Mario Alberto Hernández Valle Con el micrófono, por favor Mario Alberto Hernández Valle Impartimos, bueno, imparto el laboratorio de electrónica, comunicaciones y sistemas de control Ok, muy bien Al que sigue, perdón Ernesto Alejandro Carlos Salgado Terán Laboratorio de diseño de circuitos eléctricos Profesor Francisco José Quincobos Laboratorio de diseño industrial ¿Y su alumna? Mi nombre es Verónica López Guzmán Mi nombre es Vianella Susana Rodríguez Garduño Mi nombre es Josefina Chávez Cruz Imparto en el laboratorio de ofimática Esta onda del micrófono es un rollo, ¿verdad? Mi nombre es Diana Monserrat Gómez Jiménez Por último Mi nombre es Emma Raquel Eurosa Samudio Soy la profesora Amelia Isidro González De laboratorio de administración contable Ok, muy bien Pues a ver, ¿quién dice yo? ¿Por quién empezamos? ¿Qué laboratorio? Primero las damas o que ya que tiene el micrófono, profesora Platíquenos ¿Qué actividades realizan en el taller? ¿Qué actividades realizamos en el taller? Pues obviamente uno de los propuestos que nosotros tenemos Pues es que los alumnos identifiquen problemas técnicos Que ellos aprendan a resolver problemas de una forma creativa Que utilicen su imaginación para que en base a eso Ellos propongan diferentes alternativas y elijan la más adecuada Eso es en respecto a los procesos Y cada una de las actividades que nosotros realizamos Obviamente nosotros somos de actividades de servicio Ofrecemos servicios tanto a personas físicas como a personas morales Las personas físicas pues son aquellas personas que están integradas por una sola persona Y ya las laborales pues son las empresas En las que nosotros realizamos dentro de nuestro laboratorio de administración contable ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué has aprendido en tu taller? Bueno, he aprendido sobre los procesos productivos Que cuando íbamos en primero utilizábamos lo que era el proceso artesanal Que es manual Luego el proceso industrial Que es cuando utilizamos las máquinas para realizar nuestras prácticas Y lo que son los procesos de innovación cuando se mejoran todos los anteriores Muy bien, ¿cuál te gustó más? Me gusta más el proceso manual El proceso manual, ok, muy bien ¿Qué más nos pueden platicar? Bueno, la finalidad del laboratorio de administración contable Es brindar servicio a las empresas ¿Por qué escogiste ese taller? Porque me interesaba la idea de brindarme ayuda para crear una empresa Darles asesoría ¿Te gustaría estudiar esa carrera más adelante? Sí ¿Sí? Ok, muy bien ¿A qué lado tenemos a la profesora? Hola, la profesora Josefina Chávez Cruz Yo imparto en el laboratorio de ofimática En este laboratorio pues se dan diferentes Es un conjunto de técnicas aplicadas De herramientas ofimáticas Donde el alumno pues diseña, crea diferentes tipos de textos Entonces, el alumno investiga a través de las tecnologías de la información y la comunicación Y que el trabajo lo automatiza al enviar cualquier información En este laboratorio pues se crea la habilidad Más bien, el alumno tiene la habilidad en el manejo de estas herramientas Ya que ellos pues crean, diseñan diferentes tipos de documentos Y que el laboratorio, bueno, pues es una actividad para el servicio Ok, muy bien ¿Tus alumnos qué nos pueden comentar? ¿Qué han aprendido? Este, bueno, así como lo dijo mi profesora Hemos automatizado, hemos visto de la técnica También vimos varios proyectos Uno de ellos fue el artesanal Ahorita estamos viendo más a detalle lo que es el proyecto industrial ¿En qué se basó el proyecto artesanal? A ver, cuéntanos Bueno, hablaba de que los artesanos saben, bueno, todos los pasos A seguir desde el procedimiento hasta el final del producto Y lo que es la industrial, pues ya es debido a maquinaria Ok Se basa en eso ¿Por qué escogiste ese taller? Bueno, a mí me gustó mucho la idea de aprender a automatizar las cosas A ser más rápido y pues creo que es algo que lo ocupo en mi vida cotidiana Y me va a servir en un futuro Ok, muy bien ¿De qué lado? Este, estamos en el taller de diseño industrial En este taller nos auxiliemos del dibujo para crear varias cosas Ya mencionaba algunos compañeros, efectivamente en el primer grado Vemos lo que es el proceso, el proyecto artesanal En segundo grado, el proceso industrial El proyecto industrial como tal Y ya al tercero viene la creación del muchacho, la innovación del muchacho A cambiar las estructuras, a cambiar toda una imagen del muchacho Y este, ante todo, yo creo que se nos está pasando algo Agradecer a la vejez media Por haber visitado este recinto, que compartimos día a día Como tal Les voy a pasar a la vejez media Al contrario, agradecer a ustedes por brindarnos un momento, un tiempo, verdad Para darnos esta entrevista Bueno, buenas tardes Lo que aprendemos en el taller es ¿Cómo voy a manejar los instrumentos? Eso lo vemos desde primero, es lo básico Ahí nos enseñan a marcar las líneas y a utilizar las reglas Para marcar y poder hacer una figura Lo que vemos en el taller es, bueno, es dibujo Y lo basamos de un problema Si la escuela tiene un problema Nosotros nos podemos enfocar en ese problema Y podemos arreglarlo con el dibujo Una pregunta, aquí es necesario que sepas dibujar Bueno, tener como esa herramienta básica, profesor No O cualquiera puede aprender Cualquiera puede aprender Bueno, yo en el taller he aprendido muchas cosas que no sabía del dibujo Ok, muy bien ¿Y por qué escogiste ese taller? Porque me gusta la idea de dibujar De crear cosas que salgan de mi imaginación Y de no depender de los demás Ok, muy bien ¿De este lado? Buenas tardes A mí, en lo personal, me gusta mucho este taller Porque me gusta mucho dibujar Y me gustaría saber qué más podemos hacer con el dibujo Porque no nada más es dibujar Simplemente nos basamos en una técnica Para saber qué debemos de hacer Y como menciona mi compañera Lo basamos en un problema ¿Les gustaría estudiar algo relacionado con el dibujo? Sí ¿Sí? ¿Más adelante? Sí Muy bien De este lado, profesor Platíquenos ¿Qué vemos en su taller? Bueno, en el laboratorio de diseño de circuitos eléctricos Es un espacio físico necesario Donde los alumnos desarrollan sus habilidades Del uso de la herramienta Como son pinzas de electricista Pinzas de corte Pinzas de punta El manejo y el uso de los desarmadores Y el enfoque principal O el propósito principal de este laboratorio Es resolver diferentes problemas Buscando la mejor alternativa de solución Mediante la ejecución de proyectos técnicos Es principalmente lo que vemos en el laboratorio de diseño de circuitos eléctricos Estos proyectos van aumentando de complejidad De acuerdo al grado En primer año Desarrollan proyectos de tipo artesanal En segundo año Proyectos de procesos industriales Y en tercer año Un proyecto de innovación Ok, muy bien Platícanos Ernesto ¿Qué has aprendido en tu taller? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo en mi taller he aprendido muchas cosas El uso correcto del multímetro Como dice mi profesor El uso correcto de los desarmadores Pinzas de electricista Pinzas de punta Las posturas correctas para cada herramienta Y pues he aprendido varias cosas Porque pues Me gusta mucho la electricidad ¿Por qué escogiste este taller? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Pues pensé que más adelante Pues voy a tener una casa y así Pues para no gastar en la electricidad Pues ya mejor Tú vas a arreglar los focos La licuadora Y todo eso Por ejemplo si en mi casa hay un problema o algo Pues ya yo lo arreglo Ok ¿Y lo haces en tu casa? Sí Totalmente Muy bien ¿De este lado profesor? Sí Bueno también Yo estoy en el laboratorio de electrónica Comunicaciones y sistemas de control Hay principalmente Bueno es un espacio Donde principalmente al niño Lo que se le pretende Es que cree habilidades y competencias Que cree necesidades Es lo que estamos haciendo Mucho hincapié Que tenga la necesidad Dicen que la necesidad De las madres de todas las creaciones Exacto Necesitamos la necesidad Para que a partir de ahí Entonces ya empiecen a solucionar Esa necesidad Incluso que pudieran observar problemas Es lo que primero Así de entrar Necesitan observar Ser observadores Necesitar ¿Qué es lo que requiero? En mi casa En mi familia En la escuela A partir de ahí Entonces ahora sí Empezamos a crearles esa habilidad Y aparte curiosos ¿No? También Sí Son muy creativos Ahorita los niños que tengo Me sorprenden O sea superan Mil veces a ellos mismos Entran con una idea Y salen Yo creo que sale Steve Jobs de ahí Ok Sin problema Eso Todo basado en la electrónica Pero la electrónica No este Pues no es la clásica Donde soldaban Ahorita ya crean Y no van Tienen un aparatito Y hoy ¿Qué puedo hacer Para que se mueva? Para que brinque Para que Bueno pues A partir de ahí A ver todos parejos Vamos a ayudarnos unos con otros Y se va desarrollando Digo No está nada establecido Nosotros no tenemos así Un límite Ellos lo saltan Diario a diario Lo saltan Dicen vamos a hacer esto Yo quiero hacerle más Bueno Hasta donde llegue Tu imaginación Es principalmente Lo que vemos nosotros O sea que en su taller Están como abiertos A decirles Quieren hacer algo Usted ya les da la pauta Exacto Nosotros tenemos Un estándar Tenemos que llegar aquí Ah no Pues ellos Salen Y siguen Sobresalen A ver hasta donde llegamos Muy bien Platícanos ¿Qué te gusta de tu taller? Bueno De mi taller Lo que más me gusta Es crear Porque nuestra imaginación Puede volar al límite Lo que me ha gustado más Es de que no solamente Vemos el simple taller Sino que en este taller Podemos ver de los demás Como en primero hicimos Algo de Que fue artesanal Fue algo reciclado Pero también teníamos madera La cortamos nosotros mismos E hicimos un carro Un carro Un carro Y a mí me gustó mucho Porque no solamente Lo vimos en También vemos dibujo Que es del maestro No solamente es Nuestras barreras Sino que podemos Sobresalir Es lo que más me gusta De mi taller ¿Y por qué lo escogiste? ¿Qué fue lo que dijiste? Llegué a la escuela Y quiero ese ¿Por qué? Bueno Lo escogí porque tenía curiosidad Más que nada La curiosidad Es lo que más me Me llega a mí A hacer las cosas De dije No sé hacer esto Lo tengo que lograr Lo tengo que hacer Y así es como he aprendido Por eso me ha encantado Este taller Ok pues felicidades Profesor De este lado Préstene tantito El micrófono Ok En el laboratorio De carpintería Industria de la madera Ahí tratamos De que los chicos Tengan una visión Más amplia De sus habilidades Y destrezas Que ellos tienen Pero que a lo mejor No las han Desarrollado Al cien Ok Ahí en ese taller Nosotros empezamos Como en otros talleres Empezamos De una situación Problematizadora A partir de esa situación Problematizadora Caemos un proyecto Técnico Y lo empezamos A desarrollar Hacen un estudio De mercado De los productos Ya existentes Esos productos Ya existentes Ellos los comparan Con el producto Que ellos quieren realizar O van a realizar Ya sea en boceto O físicamente Lo empiezan A ver Si quieren hacer Un producto Que ya existe O algo innovador O algo creativo Que ellos tengan en mente Lo pueden hacer Sí, claro Y empiezan a ver Qué madera Qué materiales necesitan Y entonces Hacen sus cotizaciones Hacen un catálogo Para ver Qué es Qué productos Ya existen Y la comparativa De lo que ya quieren hacer Entonces Ya Qué materiales Necesitan Y empiezan entonces A hacer su producto Ellos mismos Ellos mismos Crean una Una empresa Con Con este Con sus productos Hacemos nosotros Que hagan su propia empresa Su logotipo Su eslogan Y ellos Pueden promover O vender su producto Ok, muy bien Todo Va enfocado A una situación De cubrir una necesidad Correcto Cuéntanos amigo Qué es lo que te gusta De tu taller Este A mí lo que me gusta De mi taller Es Crear Este Cosas Que a mí me gustan hacer Como la madera Este Muebles De burós ¿Has hecho burós? Sí Ok, muy bien ¿Y por qué escogiste ese taller? Porque a mí me gusta mucho Eso de De lijar Y hacer maderas Ok ¿Te gustaría tener esto como oficio En algún momento? Puede ser Sí Ok, muy bien A ver Platíquenos ¿Alguna anécdota que hayan tenido Durante los años Que llevan en su laboratorio? ¿Alguien que quiera contar algo? Tú Ya Ok Bueno Yo al principio No sabía nada de este taller Estaba con que Qué iba a hacer Y qué iba a experimentar Lo que La anécdota que yo tengo Es de que Cuando hicimos Nuestro primer proyecto Que fue una Una cafetera Ok No sabía nada Absolutamente nada Y nuestro maestro Nos fue explicando Paso a paso Cómo hacerlo Y cómo Nosotros mismos Podíamos experimentar Y al final Cuando acabas un proyecto Te ilusionas Porque tú mismo lo hiciste Porque Experimentaste algo nuevo Por así decirlo Es Es una de las Anécdotas Más lindas que tengo Porque fue el principio De todo Donde empecé A A conocer componentes Que era la electrónica Todo eso Ok Muy bien Ustedes cómo invitarían A las nuevas generaciones Que ya ven Ingresadas secundarias Si se quedan en una técnica Cómo invitarían ustedes Para que formaran parte De ese laboratorio ¿Quién quiere hablar? Bueno A mí en la personal Me gustaría Que conocieran este taller Porque Bueno Nosotros Nos basamos En primer año Hacemos Lo que es El proceso artesanal Y La verdad Es muy fácil Y bueno De De Estos procesos Que tenemos Ya sea en primero En segundo O en tercero Los tres Son muy básicos Y son muy divertidos O te puedes emocionar Mucho con ellos Porque tú lo haces Tú lo Tú lo puedes hacer Y no simplemente Es Dibujar Por dibujar Sino que tú tienes Algo que Hacer Cuando haces Ok Muy bien Pues ya se nos está acabando Este programa ¿Verdad? Eso es muy triste Pero no nos podemos ir Sin antes Que nos digan Sus conclusiones Con qué se quedan De esta experiencia Que tuvimos aquí Y pues saludos Empezamos de aquel lado Por las mujeres Les dicen Ya ese micrófono Está muy loco Bueno yo antes que nada Pues agradecer De esta invitación Que nos hicieron Pero sobre todo Este Pues Se confunden mucho Cuando dice Los niños Cuando van a entrar A la administración contable Dice Es que son muchos números Pero no nada más Se trata de los números Sino que realmente Ellos aprendan A identificar A entender Lo que hacen Y les ayuda mucho Porque sobre todo esto Les hace pensar Entonces pues A mí sí me gustaría Digo que Que no le tengan miedo A los números Que no le tengan miedo A los números Y al contrario O sea Que se motiven Y que cuanto Un resultado lleguen Este pues Es una gran satisfacción La verdad Para mí Que me encantan Los números Este Pues yo sí los invito De que Entren a este laboratorio Que se animen Y que no No le tengan salud Porque eso sí es cierto Bueno Una de las cosas Que haría Para que Los alumnos De las nuevas generaciones Se interesaran En mi taller Sería que piensen A futuro ¿No? Que piensen Que voy a hacer Más adelante Y que hagan Algo que les guste Eso sería lo principal ¿Algún saludo Que quieras mandar? Este Saludo a las personas Que me quieren ver Hacer el ridículo Ay no No Eso no Ok Muy bien Pues Yo Yo quiero invitarlos A Aquellas personas Que nos ven Yo siempre les manejo A los niños Que El laboratorio Enfimática Es uno de los Más importantes Ya que Lo que ellos Aprenden Pues lo Lo llevan a cabo En su vida cotidiana Escolar Laboral Entonces El El redactar El El Elaborar Y diseñar Un documento No es tan fácil Entonces Ellos ahí Este Practican La habilidad De De cómo Usar Estas herramientas ¿Sí? Entonces Ellos tienen Malos hábitos Pero Ya llegando A este Laboratorio Pues van Este Modificando Esos hábitos Y pues la verdad Me da mucho gusto Cuando ya los veo Este Trabajando Diseñando Los documentos Y pues Vuelvo a repetirles Que es un Es un laboratorio Que Que les va a servir Para toda la vida Porque si ellos Sigan estudiando Pues En algún momento Van a Elaborar Documentos Van a entregar Pues Diferentes Escritos Van a llegar A hacer una Tesis Exacto Es muy importante Yo creo que Ellos Este Tengan Estabilidad En el manejo De estas Herramientas Muy bien Muchas gracias Bueno pues Yo los quiero invitar A que entren A mi taller Así como lo dijo Mi profesora Creo que es un taller Muy importante Que lo vamos a utilizar Toda la vida Que nos va a servir En nuestra vida Cotidiana Y pues Si Realmente vemos Muchas cosas Importantes Y Nos Automatiza Demasiado el trabajo Gracias a las técnicas Profesor Si Este Pues Mis conclusiones En este sentido Prácticamente Es Que El muchacho Pueda resolver Sus problemas En todos los sentidos En todos los sentidos Que tenga Un apoyo No nada más De sus maestros Sino también De sus padres Es muy importante Ese punto Cuando el papá Está metido Con el muchacho El muchacho Prácticamente Va avanzando Poco a poco Uno simplemente Lo va Este Llevando Poco a poco A A los objetivos Que se plantea El muchacho Como tal Entonces Para mi Es Es importante El equipo Que formamos Como tal Que día Día a día Mes a mes Vamos viendo Como los muchachos Van creciendo Correcto Muy bien La que sigue Pues Yo quisiera Más que nada Invitarlos a mi taller Porque es muy divertido Es muy práctico Y como ya había mencionado No es necesario Saber dibujar Porque aquí Los maestros Son muy buenos Y te ayudan Y te apoyan En todo Y te explican Cada paso Mi maestro El profesor Quincobos Explica muy bien Me gustan sus clases Porque Nos explica En qué nos atoramos Va a nuestro lugar Y nos explica Básicamente todo Y nos enseña A manejar los instrumentos Y por eso Yo los quiero invitar A mi taller Porque ya que es muy fácil Es sencillo Y muy divertido Muy bien Bueno Como les había comentado Desde un principio A mí me gusta Mucho este taller Y les invitaría A todos Bueno Que nos están viendo Si se quedan En una técnica Que escojan El taller De diseño industrial Porque se van a divertir Mucho ¿Algún saludo? A todos Desde mi sala Y a mi familia Muy bien Profesor Sí Antes de externar Una conclusión Quisiera felicitar A las personas Que iniciaron Este gran proyecto Porque me parece Muy bueno Porque nos invita A reflexionar Y nos saca De la rutina A veces Ya es muy monótono Y este tipo De situaciones Nos ponen aprieto Nos Repito Nos invita A hacer un examen De conciencia Hacia dónde vamos Qué es lo que queremos Cuáles son Nuestros objetivos Y cómo los podemos Conseguir Y Felicito También A las autoridades De este plantel Por el Alto nivel Con que se cuenta Aquí En En todos los aspectos Y también Invito A A la A la A la Comunidad A que Elijan Esta buena opción De las escuelas Secundarias técnicas Es una de las Mejores opciones Tanto así Lo demuestran Las estadísticas Y La comunidad Que está inscrita Y cada vez Crece más La población Estudiantil En En esta zona Y quisiera mandar Un saludo Pues A A toda la comunidad De esta De esta escuela A mi esposa Y a mis hijos Ok Muchas gracias Profesor ¿A quién quieres Mandar saludos? A mi mamá Y a todos los que Nos están viendo Ok ¿Es todo? Muy bien Tú fuiste más rápido Bueno Yo también Quiero agradecer El espacio Creo que necesitamos Más espacios Como este Aquí podemos Demostrarle Incluso a muchas Personas Que no sabía Ni que existían A lo mejor Escuelas técnicas Es muy competitivo Lo que se maneja Aquí en los talleres Todos los Todos los laboratorios Es el resumen De todas las Las ¿Qué puede decir? Asignaturas académicas Español Matemáticas Todo aquí se resume Tiene que ser Saber de todo Para poder ser Este Dar ese salto En los talleres Ser los mejores En los talleres También Bueno Me quedo Con 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 La experiencia Que me Brinda esto También Felicito a las autoridades A ustedes Por haber venido hasta acá Y pues Sería todo Saludos Saludos A todos los que nos escuchen En este momento Y nos ven también Este Bueno En conclusión Yo quiero Que Cuando elijan Una secundaria técnica Escojan Bien el taller Por ejemplo En este taller Yo me he divertido mucho Y he llegado A que me pueda proponer Varias metas Y que este No solamente Es Es nuestro taller Porque es de todos Y quiero mandar Un saludo A todo El laboratorio De electrónica Profesor Ok Yo Lo único Que Diría es Gracias A las autoridades Del plantel Gracias A las autoridades Gracias Gracias a ustedes Que hicieron posible Este espacio Ojalá y no sea la Primera Ni la última vez Que nos Visitan Y que nos Hacen El honor De visitarnos Y de nosotros Exponer algo De lo De lo poco O lo mucho Que tenemos En este En este plantel Y que más que nada Que los chicos Este Vean que Que es Por su bien Todos Estos Espacios Que Ustedes Y las autoridades Están Están haciendo Para Para el beneficio De ellos Y un saludo A todos los que Nos están viendo Nada más Correcto Este Yo Este Les digo Que Todas las generaciones Que vienen Que Que no tengan Miedo A la carpintería Porque no es algo grave Si no es bien Contrario Este Que no le Que no tengan pavor Que Si se lastima Pues se pueden curar ¿No? Todas las heridas Se curan Ok Muy bien Muchas gracias Pues bueno Este fue el programa Soy Técnico Nos despedimos Ya acabamos las transmisiones Aquí desde la Escuela Secundaria Técnica Número 37 No se pierdan Este programa Que va a estar A través de nuestra Página de YouTube Tanto en YouTube Como en radio En iVox Recuerden que tenemos Nuestras redes sociales Que son Facebook Estamos como Dejezmediaeducativa Y Twitter Como arroba Dejezmedia Ahí podrán encontrar Toda esta información Así como las fotos Y pues bueno Nosotros nos despedimos Y pues hasta pronto Síguenos En Dejezmedia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.